Si le entiendo bien, representante, que para usted es una prioridad en ese referendo lo que tiene que ver con la reactivación económica, con los problemas sociales y no con la jurisdicción especial de paz. Yo creo que sí, tiene que ir hacia ese aspecto. Otros aspectos que son sustanciales e importantes es la reducción del Congreso. Yo creo que la ciudadanía quiere reducir el Congreso porque el Congreso que hoy tenemos es obsoleto, ayuda realmente a generar visibilidad de cada uno de los congresistas, cómo votan, cómo le responden a los ciudadanos. En eso tenemos que enfocarnos, como enfocarnos también en la recuperación económica, en los programas sociales, en la educación gratuita y sostenible y también en hablar de derechos y deberes como ciudadanos. Entonces hay problemas mucho más grandes que el tema de la JEP y en ese orden de ideas la JEP se deroga o no por ellos mismos, de acuerdo a sus resultados. Déjeme saludar a su colega en la Cámara de Representantes, Gabriel Vallejo. Representante, buenos días y gracias por acompañarnos. Lucas, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de la W. Bueno, usted acaba de escuchar a su colega Eduard Rodríguez. Para él hay temas más importantes que la derogatoria de la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Usted está alineado con eso o considera que en todo caso se debe incluir ese punto en el referendo que está promoviendo su partido? Lucas, mire, yo, digamos, comparto en algo lo planteado por Eduard. Sin embargo, hay que decirle a los ciudadanos, a los ciudadanos. Uno, estos son puntos borrador, en donde el Centro Democrático lo que ha hecho es identificar con base en su diálogo permanente con la ciudadanía unos aspectos que estamos sintiendo que la ciudadanía está reclamando que se toquen. Dentro de ellos, sin duda alguna, Lucas, mire, una de las reformas estructurales que necesita Colombia es el tema de la justicia, incluyendo la justicia especial para la paz. Por una sencilla razón, Lucas, cuatro años, oígase esto, cuatro años, y no hemos tenido, los holandianos, ni justicia, ni verdad, ni reparación, ni garantía de no repetición. En ese sentido, yo lo digo abiertamente, el tema de la JEP tiene que estar incluido en el referendo, o por lo menos en la discusión, para que determinemos si se elimina o se modifica. Pero la JEP como va, no va bien, Lucas. Esa sí es una realidad. Y vuelvo y lo digo, la justicia es un elemento fundamental del Estado de Derecho. Nosotros estamos obteniendo, además, una o dos altas cortes, tribunal de aforados, y unas características especiales para los magistrados. Nosotros no queremos más clientelismo judicial. Un clientelismo judicial que ha destrozado la justicia en Colombia, Lucas. Por eso, estamos planteando, para que sea el país el que tome la decisión, pero sin duda alguna, la JEP tiene que estar en el primer orden de la agenda de discusión del país. María Camila, solo le quiero recordar a nuestros amables oyentes, pero especialmente a nuestros amables invitados. Durante los últimos cuatro gobiernos, se han desmovilizado solamente 75.000 protagonistas de la guerra, de lado y lado, paramilitares, distintas guerrillas, 75.000 colombianos y colombianas, hoy, con todos los problemas, con todos los defectos, con lo que fue justicia y paz, con lo que no fue, con el acuerdo de paz, con los planes de desmovilización que han presentado los gobiernos. Durante cuatro gobiernos, María Camila, 75.000 colombianos están fuera de la guerra. Es cierto. Gran informe del periódico El Tiempo. Y, representante Rodríguez, usted dice que definitivamente hay cosas más importantes en el referendo del Centro Democrático, pero no es más bien como un agotamiento de tantas veces que han intentado derogar la JEP y, pues, ¿la gente no los acompaña? María Camila, mire, yo en eso, pues, creo que hay dos países, el país político y el país de carne y hueso que uno vive. Por supuesto que la ciudadanía no entiende cómo una persona que ha cometido delitos de lesa humanidad sigue en el Congreso y sale ante la jurisdicción especial de paz a decir que el reclutamiento eran jornadas pedagógicas que ellos hacían. Eso no tiene presentación. Por eso yo insisto en hacer un gran acuerdo nacional, incluyendo, por supuesto, a las FARC, todos los partidos políticos, para que le hagamos una reestructuración, digamos que armónica a la JEP y también yo creo que la JEP tiene que autoreflexionar y aquellos magistrados de la jurisdicción especial para la paz que están haciendo política desde ese alto tribunal, pues, por supuesto, tienen que apartarse, pero eso tiene que ser una autoreflexión de ellos mismos. Yo creo y sigo insistiendo que aquí en Colombia no se puede politizar la justicia ni judicializar la política, pero sí creo que todos los colombianos tenemos hambre de verdad, de justicia, de reparación, para que en Colombia no vuelva a existir más repetición. Hay que recordar, y Julio, en eso coincido con usted, que si bien es cierto que esos 35.000 hombres se han desmovilizado, muchos de esos hombres necesitan que el Estado les cumpla y en eso tenemos que enfocarnos, en que Colombia, en Colombia, nunca más se diga que se puede hacer política con armas o que alguna ideología de derecha o izquierda es una justa causa para hacerle daño a un ser humano. En eso tenemos que unirnos todos como Estado, como sociedad civil, desde el sector empresarial, para que en Colombia realmente pasemos la página. Y eso es, digamos, lo que yo le planteo a mis compañeros, al Congreso y, por supuesto, al país. Representante Vallejo, detrás de la decisión de excluir o no el punto de derogar la Jurisdicción Especial de Paz, también tiene un factor estratégico y electoral, y es tomando como referencia el referendo anticorrupción. Yo creo que no hay un solo sector político o una persona en Colombia que se oponga a la lucha contra la corrupción. Y aún así, aunque faltó poco, pues no alcanzaron los votos necesarios para adelantar esa consulta popular. ¿A ustedes qué les hace pensar que un tema que divide tanto a Colombia como la Jurisdicción Especial de Paz los vaya a llevar a que ustedes sí puedan cumplir con esas altísimas exigencias en materia de votos y de firmas? Preguntarle un dato. El dato que yo julio al aire es muy importante. Pero también quiero darle este otro dato. ¿Usted sabe cuántas reformas a la justicia se han presentado en el Congreso en los últimos veinticinco años más de cuarenta y tres reformas a la justicia? ¿Sabe cuántas ha pasado? Ninguna. Y la explicación es una sola, Lucas. Hay una desconexión absoluta de la democracia representativa en cabeza del Congreso de la República con lo que hoy nos piden los colombianos. Entonces, ante esa crisis histórica, no de ahora, de la democracia representativa en Colombia, pues aquí no queda otra alternativa que un camino válido, legítimo y constitucional, que es la democracia participativa directamente en el pueblo soberano. Lo que usted pregunta es absolutamente, digamos, demoledor, porque es que no solamente los referendos, las consultas populares, las revocatorias del mandato. Ahorita que quieren aprovechar también el tema de revocatorias, ¿sabe cuántas revocatorias del mandato se han dedicado en Colombia desde la creación del noventa y cuatro? Y cuatro, ciento nueve. No ha pasado ninguna. Esa es la gran reflexión que nosotros como país, y yo se lo digo como clase política, nosotros en el Congreso de la República, y lo digo con dolor y vergüenza del pueblo colombiano, no estamos conectados con la necesidad de los colombianos. Nosotros somos incapaces de adelantar una reforma a la justicia, una reforma laboral, una reforma política. Entonces, pues no nos queda otro camino distinto que acudir a la ciudadanía. Lo que pasa es que los resultados de los referendos desde el 2003 del presidente Uribe, recuerde usted, que fueron más de 16 puntos, si no recuerdo, solamente pasó uno. Entre ellos estaba reducción del Congreso, lo de las Cortes, y no pasó. Ese es el gran reto. Yo rescato algo de lo que decía Eduard Lucas para terminar esto. Aquí lo que se trata es lograr un acuerdo nacional en donde entendamos que hoy 50 millones de colombianos le están pidiendo a la clase política colombiana unas reformas estructurales. No estamos siendo capaces de hacerlas. Y eso lo que hace es derivar en unos mecanismos de participación directa como lo es un referendo. En un rato. Y eso lo que hace es derivar ¡Gracias!